¡Hola niños! Hoy es la bodega de Juanita y esto es su vestido. Y estas, de color roso, son para las damas de honor, sus mejores amigas. Aquí tenemos los zapatos, blancos para las amigas. Y dorados para la novia. ¡Perfecto! ¿Pero dónde está la novia? ¡Ah! ¡Está todavía durmiendo! ¡Despiértate Juanita! ¡Juanita! ¡Despiértate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola Juanita! ¡Buenos días Juanita! ¡Oh! ¿Pero estás durmiendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No se puede ser tarde para tu boda! ¡Juanita! ¡Despiértate! ¡Te vas a extrañar tu boda! ¡Hola! ¿Me oyes Juanita? ¡Despiértate! ¡Es tu boda! ¡Mi día de boda! ¡Oye! ¡Que tengo prisa! ¡Vestido, zapatos, maquillaje, celo! ¡Ayúdenme! ¡No se olvide la cama! ¡Hazlo rapidito! ¡Una, dos, tres! ¡Y después! ¡Sí! ¡A ducharme! ¡Lily! ¡Vamos a prepararnos mientras! ¡Sí! ¡A poner los vestidos! ¡Qué monas! ¡No se olviden el pelo y el maquillaje! ¡Dar la vuelta, por favor! ¡Primero vamos a arreglar el pelo! ¡Yay! ¡Casi listas! Flores frescas ¡Ay, qué monas sois, niñas! ¿Pueden ayudarme a prepararme también? ¡Claro! Te daremos tu espacio para prepararse en paz ¡Ah, por aquí está mi vestido precioso! ¡Vámonos! Y los zapatos después ¡Haciendo progreso! Y ahora el pelo Empezaré cepillando el pelo ¡Es muy importante! Después un poco de maquillaje Un poquito solo, menos es mejor Y un poco de lápiz Solo para brillar Un poquito de rubor en polvo Y por fin, mi ramo de boda ¡Qué precioso! ¡Ay, Juanita! ¡Qué linda eres! Pero parece que te falta algo ¡Mira! ¡Sí! ¡El pelo! ¡Esperen! ¡Gracias por vuestra ayuda, amigas! ¡Vámonos! ¡Ah! No olvides suscribirte alle ¡Suscríbete al canal!